Hermanos, si ella se quiere ir Déjala que se vaya Que otra mejor ha de venir Que se vaya, que se vaya Que otra mejor ha de venir Que se vaya, que se vaya Cuando un amor se va Hay otros esperando No te atormentes más De bar en bar tomando Con tomar y tomar No vas a detenerla Solo vas a lograr Sufrir más al no verla Por eso es que solito voy Me da miedo enamorarme Prefiero quedarme como estoy Para no sufrir por nadie Prefiero quedarme como estoy Para no sufrir por nadie Si le da por volver Aquí estaré esperando Pero si no regresa No seguiré llorando Cuando un amor se va Hay otros esperando No te atormentes más De bar en bar tomando Si le da por volver Cuando un amor se va Hay otros esperando No te atormentes más De bar en bar tomando De bar en bar tomando Si le da por volver Aquí estaré esperando Pero si no regresa No seguiré llorando No sé qué me pasa En las cuestiones del amor No sé qué me pasa En las cuestiones del amor No sé qué me pasa De una por mala Y me consigo una peor Yo no sé qué pasa Cada vez que intento Enamorar mi corazón Siempre me fracasa Busco una hembra Para calmar este dolor Y vuelve y me pasa Siempre me enamoro Y me tomo un trago Y me invito una amiga Para rantear Y vuelvo y la embarro Siempre me enamoro Y me tomo un trago Y me invito una amiga Para rantear Pero no soy vago Jeito Jiménez Con el corazón Pa' colmo de males El corazón me salió Muy enamorado Muy enamorado Si tengo una buena Siempre quiero una mejor Pa' que esté a mi lado Por eso repito En las cuestiones del amor Desafortunado Desafortunado Y hasta busqué un indio Que calmara mi dolor Solo me han robado Siempre me enamoro Y me tomo un trago Y me invito una amiga Para rantear Y vuelvo y la embarro Siempre me enamoro Y me tomo un trago Y me invito una amiga Para rantear Pero no soy vago Y me invito una amiga Para rantear Y vuelvo y la embarro Siempre me enamoro Y me tomo un trago Y me invito una amiga Para rantear Pero no soy vago De la noche a la mañana Tú no podrás olvidar Menos Aunque ahora duermas con él Y pueda entrar en tu piel Nunca podrá reemplazarme Porque hay recuerdos en ti Que no los borrará nadie Lo que te hacía sentir Cuando te hacía el amor Solo nuestra piel lo sabe Él te desnuda y recorre en tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Porque estoy en tus recuerdos Él te desnuda y recorre en tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Sabes que aún nos queremos Mi amor Quiero que sepas que Esto me ha dolido Más de lo que tú piensas Te extraño Delante de mis amigos Yo siempre me hago el fuerte Pero me pongo a tomar Y no me puedo aguantar Y hasta le lloro de frente Ya subes fotos con él Y entiendo perfectamente Mostrándote muy feliz Hacerme sufrir a mí Y me duele horriblemente Él te desnuda y recorre tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Sabes que aún nos queremos Cuando te perdí Sentí un dolor Sentí un dolor Sentí a mi lado No creí que pudiera sobrevivir Pero en las noches Que pasé tan preocupado Por tu amor Vi tu error Vi tu error Me he sobrepuesto Y ya sin ti aprendí a vivir Volviste a mí Pero da vuelta Pero da vuelta que ya no eres Bienvenida nunca más Fuiste quien me dio esta herida Y crees que soy un arco iris Que fácil desaparece Te equivocas Ahora sobreviviré Vuelvo a vivir Sabiendo amar Ya mi suerte cambió Puedes contar que para siempre te olvidé Ya otro amor Ya otro amor Salvo mi vida de esa pena que lloré Y viviré Y viviré Porque otro amor llegó con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir Tengo mucho que entregarlo has de saber Que no haces falta Sin ti sobreviviré Fue imposible para mí Volveré a empezar Borrando fibras que tu ser dejó en mi corazón Y durante mi soledad Sentí lástima de mí Que hasta lloré Y hoy me avergüenza saber que tanto te amé Ya soy feliz Y con la suerte Di con la suerte que otro amor abrió las puertas a mi ser Puedo gritar que viviré Puedo volver a sonreír Si ya tengo quien me quiera No haces falta por favor vete de mí Y viviré Y viviré Porque otro amor llegó con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir Tengo mucho que entregarlo has de saber Que no haces falta Sin ti sobreviviré Y viviré En un adiós Ya que me importa la vida Si el ser que tanto quería Este mundo se marchó Este mundo se marchó Se llevó sus melodías Ya no me arrolla su voz Ya no me arrolla su voz Ya no me arrolla su voz Tú también lo harás Mi corazón de luto está por ti La imprudencia del destino Se interpuso Se interpuso en tu ideal Y truncó nuestro camino El que solíamos andar Vivir sin ti no es lo mismo Hay tristeza en mi canta ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya no estarás En mi casita Haciéndome Compañía Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré No sé si tú También lo harás Mi corazón De luto está De luto está Por ti Te extrañaré Te extrañaré Te extrañaré Lo que había entre tú y yo Es cuestión Es cuestión olvidada Es cuestión olvidada Me he olvidado Me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia No fue fácil No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Y llorar Y llorar Sin hallar paz Ni calma Por todo este dolor No te guardo rencor De este amor De este amor Ya no hay nada Mi dolor Se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Ojalá que el amor Donde quiera que estés Te llegue a manos llenas Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas Así se le canta al pueblo Charrito No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Tú me hiciste llorar Y llorar Y llorar Sin hallar paz Ni calma Por todo este dolor No te guardo rencor De este amor Ya no hay nada Mi dolor Se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Ojalá que el amor Donde quiera que estés Te llegue a manos llenas Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas Música Música Voy buscando un buen amor Que me acepte como soy Que comprenda mi mundo Música Que no ponga condición Ni reglas del montón Por los celos absurdos Soy fiel Amante del amor Pero mi libertad La manejo a mi gusto Amor Pues Me gusta disfrutar Y mis tragos Tomar En los momentos Cuando más Me siento a gusto Música Y si la vida es un momento He decidido disfrutarla Ahora que puedo Si todo tiene su tiempo Para disfrutar mi vida Estoy en mi mejor momento Música Yo no cambiaría por nada El placer de enamorarse Y sentirse correspondido Y brindar con mis amigos Entre canciones bonitas Son los motivos Pa' disfrutar mi destino Música Prometo Lo que puedo dar Y es mi forma de amar Sencillo Así es mi mundo Fiel Amante Y soñador Así es mi gran pasión Sigo adelante Disfrutando mi destino Y si la vida es un momento He decidido disfrutarla Ahora que puedo Si todo tiene su tiempo Para disfrutar mi vida Estoy en mi mejor momento Yo no cambiaría por nada El placer de enamorarse Y sentirse correspondido Y brindar con mis amigos Entre canciones bonitas Son los motivos Pa' disfrutar mi destino Música Música Me voy muy lejos Me voy para olvidarte A donde nadie Mencione tu nombre He de llorar Música 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 Buenos ni malos pasarán en mi mente Después de todo quiero que seas feliz Más que una extraña he de volver a verte Más que una extraña he de volver a verte Tu traición me mate Pues con el tiempo borraré este dolor Cuando eso pase no creas que es por rencor Como te quise también te olvidaré Más ya no quieras volver de nuevo a mí A que volvamos jamás ya puede ser Cuando eso pase no creas que es por rencor Como te quise también te olvidaré Más ya no quieras volver de nuevo a mí A que volvamos jamás ya puede ser ¡Qué caro estoy pagando! El amor que me daba por una locura ¡Qué estúpido fui! Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido Te ruego, te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Me muero de ganas Por volverte a besar En las noches desiertos Grisando tu nombre Y me lleno de miedo Al pensar que a otro hombre Te estarás entregando Tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Giovanni Ayala Así es que se canta ¡Hijo de puta! Ella fue una aventura Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido Te ruego, te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Te muero de ganas Por volverte a besar En las noches desiertos Grisando tu nombre Y me lleno de miedo Al pensar que a otro hombre Te estarás entregando Tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Tus besos, tu cuerpo De rodillas te pido Tus besos, tu cuerpo 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 Si supieras cómo es mi vida desde que no estás aquí Si supieras todas las lágrimas que derramo por ti Regresarías, esculcarías en lo profundo de tu alma Perdonarías de corazón todas mis faltas No olvidarías lo mucho que te hice feliz Vamos y acepta, dime que yo también te estoy haciendo falta Que como yo también me extrañas en tu cama Y que nos falta el mismo aire para vivir Música Si supieras que en nuestra alcoba me parece oír tu voz Si supieras que mi vida ya no es vida sin tu amor Regresarías, esculcarías en lo profundo de tu alma Perdonarías de corazón todas mis faltas No olvidarías lo mucho que te hice feliz Vamos y acepta, dime que yo también te estoy haciendo falta Que como yo también me extrañas en tu cama Y que nos falta el mismo aire para vivir Regresarías, esculcarías en lo profundo de tu alma Perdonarías de corazón todas mis faltas No olvidarías lo mucho que te hice feliz Vamos y acepta, dime que yo también te estoy haciendo falta Que como yo también me extrañas en tu cama Y que nos falta el mismo aire para vivir Si que tenías razón Cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor Para los dos terminar No olvidar Música Si que tenías razón Si que tenías razón Cuando dijiste que esto iba a cambiar Cuando dijiste que era lo mejor Para los dos terminar No lo puedo creer Y es tan difícil poder explicar No hay alegría ni tristeza vez Pero algo si te puedo asegurar No se cumplió tu profecía Aún no he muerto Y aquí estoy Con ganas de vivir y de luchar He herido pero me puedo salvar Y pienso pero no, no, no te he querido llamar Y aquí estoy Y aquí estoy Y puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días Ya no estás No sé nada de ti Pero me estás dejando de importar Jason Jiménez Con el corazón Música Tenías razón Tenías razón cuando dijiste amor Que nada volvería a ser igual Que todo, todo, todo se acabó Hoy te repito Hoy te repito que no quiero más No se cumplió tu profecía Aún no he muerto Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy Pero me estás dejando de importar Pazero ¿Tienes preocupado? ¿Estás bien? Súper bien Ok, vamos No renunciaré A esa paz que tú me das día tras día A cambiar mis penas por tus alegrías Y ese amor que tú me das con garantía No renunciaré A esa flor que tú me das cada mañana A vivir constantemente enamorado A soñar juntos los dos de madrugada No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco Proceder Ni a tus besos Con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza Con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco Proceder Ni a tus besos Con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza Con que tú me haces querer No renunciaré A la luz que tú me das Si estoy a oscuras A saber que esto es amor Y no aventura A encontrar limpio A encontrar limpio El camino Ni a tu risa Ni a tu risa Ni a tu loco Proceder Ni a tus besos Con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza Con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco Proceder Ni a tus besos Con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza Con que tú me haces querer No renunciaré No renunciaré Ni a tus ojos Ni a tus brazos Ni a tu boca Ni a tu risa Ni a tu loco Proceder Ni a tus besos Con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza Voy a seguir tomando Porque yo solo me mando Y no tengo ya que perder Estoy tan aburrido Que estoy que me pego un tiro Por tu bendito querer La mujer que tenía Con otro se lo comía Y solo me daba dolor Y me conseguí otra novia Dice que pa' calmar la agobia Y me resultó peor Y me conseguí otra novia Dice que pa' calmar la agobia Y me resultó peor Y que me traigan más guaro Guaro Porque hoy si quiero beber Beber Voy a volverme una amiga Por su bendito querer Y que me traigan más guaro Guaro Porque hoy si voy a beber Beber Voy a volverme una amiga Por su bendito querer Sentimiento Sentimiento Y a beber Ya tengo dos motivos Dos razones Y un olvido Para todo Comparmelo soy Y usted hombre cantinero Y va a ser mi compañero Mire no Más como estoy No sé por qué un despecho Pega tan duro en el pecho Y solo chupamos ron Para que inventarían eso Para que inventarían eso Queda un nudo en el pescuezo Y dice que se llama amor Y que me traigan más guaro Y que me traigan más guaro Guaro Porque hoy si quiero beber Beber Voy a volverme una amiga Por su bendito querer Que me traigan más guaro Guaro Porque hoy si voy a beber Beber Voy a volverme una amiga Por su bendito querer Unas copas De más quiero tomar Hoy me quiero emborrachar De dolor y sentimiento Cantinero Hágame un grande favor Y me trae más licor Pa' quitarme este tormento No sé por qué Me la tienen que nombrar Cuando ya la iba a sacar Para siempre de mi pecho Porque será Que no la puedo olvidar Ni de mi mente borrar Después de lo que me ha hecho Entre más lejos Yo me encuentre de su amor Más extraño su calor Y más extraño sus besos Esos besos Fuente de mi inspiración Para hacer esta canción Que la llevo aquí muy dentro No sé por qué Me la tienen que nombrar Cuando ya la iba a sacar Para siempre de mi pecho Para siempre de mi pecho Porque será Que no la puedo olvidar Ni de mi mente borrar Con todo lo que me ha hecho No sé por qué Me la tienen que nombrar Cuando ya la iba a sacar Para siempre de mi pecho Porque será Que no la puedo olvidar Ni de mi mente borrar Después de lo que me ha hecho No sé por qué Me la tienen que nombrar Cuando ya la iba a sacar Para siempre de mi pecho Porque será Que no la puedo olvidar Ni de mi mente borrar Con todo lo que me ha hecho Con todo lo que me ha hecho Miren que mujer tan bonita Muchos mueren por conquistarla Yo en ella perdí mis palabras Del amor no quiere nada Alguien quebró su corazón Yo ayer la vi en la discoteca Ella vive de rumba en rumba Dice que la volvieron mala Dice que la volvieron mala Y del amor no quiere nada Ella prefieren vivir sola Dice que le han pagado mal Y que ella no quiere saber De ninguna traición Jason Pérez ¡Yahua! ¡Yahua! Ella es tremenda mamacita Pero se ha vuelto desconfiada Amor sincero Amor sincero No le clama A esa mujer Nadie la engaña Ya cerró su corazón Yo ayer la vi en la discoteca Ella vive de rumba en rumba Dice que la volvieron mala Y del amor no quiere nada Algo pasó en su corazón Ella no quiere enamorarse Ella prefiere vivir sola Dice que le han pagado mal Y que ella no quiere saber De ninguna traición Ella no quiere compromisos Ella prefiere vivir sola Dice que le han pagado mal Y que ella no quiere saber De ninguna traición Hoy por las calles del amor Estoy tomando Desahogando Desahogando Pa' derrotar mi dolor Con ese golpe de traición inesperado Siente uno ganas de arrancarse el corazón Aquí me encuentro bien Aquí me encuentro bien Y pienso emborracharme Por la mujer que conmovió mis sentimientos Creer en ella para equivocarme tanto Que su pasión Que su pasión fuera solo por un momento Hoy por las calles del amor voy alejando Entre las copas tu mal querer Mientras yo viva y el mundo siga girando Tú solamente no eres mujer Te di mi corazón Pero esas no son penas Al hombre fuerte Al hombre fuerte no lo acobarda una herida Por esta sangre que hoy me corre por las venas Que ya conmigo te quedaste muy caída Hoy por las calles del amor voy alejando Entre las copas tu mal querer Mientras yo viva y el mundo siga girando Tú solamente no eres mujer Porque yo no eres mujer Música 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 Unas copas de más quiero tomar, hoy me quedo emborrachar de dolor y sentimiento Cantinero, hágame un gran favor y me trae más licor, quiero ahogar este tormento No sé por qué me la tienen que nombrar, cuando ya la iba a sacar para siempre de mi pecho ¿Por qué será que no la puedo olvidar, ni de mi mente borrar con todo lo que me ha hecho? Música Música Entre más lejos yo me encuentre de su amor, más extraño su calor y más añoro sus besos Esos besos fuente de mi inspiración, para hacer esta canción que me ha salido del pecho Música No sé por qué me la tienen que nombrar, cuando ya la iba a sacar para siempre de mi pecho Música ¿Por qué será que no la puedo olvidar, ni de mi mente borrar con todo lo que me ha hecho? Música 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 Yo pensé muñeca, jugar siempre conmigo, reírse a mis espaldas, pensó que era un dormido Y yo no sospechaba, que siempre se burlaba, ni de mi amor, ni de mi querido Música Mamacita, usted si es tan confiada, si sus amigas el ojo me pelaban Mientras que usted a mi me despreciaba, ellas conmigo muy bien se la pasaban Música Ahora usted, cuénteme pues, como se siente, cuando le mienten, cuando le pagan con traición ¿Cómo es que duele el corazón? Dígame a ver, dígame pues Música 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 Y que pensó, que por su amor, que iba a morir, me iba a morir, no, 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 no Música Y se va una, llegan dos, yo no me pienso enloquecer, hay que beber, hay que beber, hay que beber Música Porque de ahora en adelante, no sufriré por nadie, no, 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 no Música Me volvieron mujer y ego bebedor y parrandero y acabaron con este amor Música 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 Arranque pues, suerte y adiós, Dante Estudios Música Música El dolor que me causaste, imposible de curarse, pero lo voy a intentar Música Así tenga que tomarme, mil botellas de tequila, yo te tengo que olvidar Música Si mi amor, yo te tengo que olvidar Música Que si mismo ha sido el tuyo, venir de nuevo a buscarme, después que me pagas mal Música Mi amor, ya te acostumbraste, a que siempre te perdone, todas tus embarradas, pero esta es la última y ya me cansé Música Música Porque hoy voy a beber, a beber, a beber, a beber, pa poderte olvidar, yo me pongo a beber, pa poderte olvidar, pa poderte olvidar, pa poderte olvidar, yo me pongo a beber, mi amor no valoraste, y ya decidí que a ti no volveré, porque hoy voy a beber, A beber, a beber, a beber, pa poderte olvidar, a beber, pa poderte olvidar, música Música A mi amor lo pisoteaste, convencida te confiaste, que siempre te iba a aguantar, y ya si muera por besarte, y enredarme en tus caricias, yo me tengo que aguantar, si mi amor yo te tengo que olvidar Música Que cinismo ha sido el tuyo, venir de nuevo a buscarme, después que me pagas mal, que mi amor ya te acostumbraste, a que siempre te perdone, todas tus embarradas, pero esta es la última y ya me cansé Música Si tú me pides que elija entre mi mujer y tú, Me quedo con mi mujer, tú podrás estar muy buena, muy linda y muy bien parada, pero solo amantes podemos ser Música Música Dices que estás decidida a atormentarme la vida y a calentarme el hogar, pero lo que tú no sabes es que mi mujer ya sabe, y no hay nada que ocultar Música 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 Música